Buenos días profesoras, buenos días compañeras, hoy lo voy a presentar que es el valor de bienes. El término de bienes está relacionado con el acto del deseo, respetar, adaptar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. La obediencia suele concretarse a partir de las obligaciones o prohibiciones que amplican las realizaciones de ciertas acciones. Ejemplos, obedecer a la profesora y aprender lo que nos enseña. Debemos obedecer a nuestros padres. Ya, a ver dime, entonces, ¿puedes darle el ejemplo a tus compañeros un poquito más a aclarar sobre ese tema de obediencia, del valor de obediencia? A ver, por favor. Obediencia, ¿algún ejemplo? Obedecer a los, obedecer a la profesora. ¿Cómo que? Un ejemplo. Traer un, traer un, traer un, trabajo. Bueno, ya se encomienda cada uno, ¿no? Ahí, ahí es su obediencia. A ver, pide a uno de tus compañeros también que participa. Como esa va a tener uno nada más. La obediencia es hacer caso a los padres cuando te mandan hacer algo. O cuando la profesora te manda hacer una tarea y tienes que cumplirla al día siguiente. Está muy bien. Quien se traba el niñito, ¿no? A ver, acá que Carla no participa, quiere participar, porque es una niña que le gusta. A ver, un ejemplo de obediencia. A ver. Ahí nomás. A ver. Uno en colegio y uno en casa. En colegio. ¿Cómo sería la obediencia? Silencio. Obedecer a la profesora cuando manda algo para hacer. ¿Hacer qué es? Hacer un trabajo, tarea. Ya. Ahora en casita. Obedecer a los padres cuando nos mandan para hacer. Ayudar. Hacer es del hogar. Ajá. Hacer es del hogar. Está bien. Muy bien. Entonces, aplauso entonces para su compañera que ha participado. Gracias. Gracias. Gracias.